ORT informa. El transporte de gasolina vía pipas es un retroceso y no se cuenta con la flotilla para eficientar la distribución, así lo dio a conocer la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, refirió que la estrategia de cerrar ductos y transportar el combustible por carretera es ir para atrás, la Cámara pide que se les brinden condiciones de seguridad para transportar el producto, la circulación durante las 24 horas y el acceso de las pipas a petróleos mexicanos, ya que solo pueden ingresar en determinadas unidades. El Instituto Nacional Electoral no garantiza, más allá de los términos que establece la convocatoria y las circunstancias presentes en las que se toma la decisión de un presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, como lo demandan algunos representantes de partidos políticos. Las modificaciones o los cambios de las personas que pudieran venir a futuro son impredecibles y nadie tiene control sobre ellas. Así lo dejó en claro Eduardo Manuel Trujillo, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, al exponer que independientemente de quien llegue a la presidencia, el Instituto Electoral de Tamaulipas sigue siendo una institución sólida que sigue trabajando. De tal manera que elegirá el INE presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, de acuerdo a la convocatoria. ORT te informó.